Estamos en la calle 21 de mayo, pasadito de Pedro Aguirre Cerda. Ayer ya nos advirtieron de esta situación de una persona que fue solicitada una plata acá, detrás de un arbusto. Este arbusto yo creo que debería podarse o cortarse sencillamente, no sé cuál es la utilidad que tiene. Aquí podemos ver rastros de botellas de vino, cajas, cerveza. Un lugar en plena calle, en pleno sector para que la ilustre municipalidad tenga especialmente el departamento de aseo, ornato, áreas verdes. Una conversación con el propietario, bueno yo creo que el propietario no tiene nada que ver acá. Una conversación con los vecinos para darle tranquilidad y seguridad a este espacio donde hay un establecimiento vocacional y por supuesto hay vecinos que viven en este sector que muchos han citado. 21 de mayo, pasadito de Pedro Aguirre Cerda. Ya, ya te solicite muchas cosas. 15 minutos. Gracias.